El concepto musical más dominante de los últimos tiempos ¡DETA! Al Auditorio de Aljibes, Tecozauta y Daico Domingo primero de enero del dos mil diecisiete ¡Nueve de la noche! ¡Tú serás testigo de un evento extraordinario! ¡Eminario de una vez con todos y me la verdad! ¡Eminente! ¡Eminente! Me haces daño y luego te arrepientes ¡Supremo! No puedo entender que ayer viví en tu corazón En el escenario se presenta ¡El grupazo! ¡La senda norteña de Mario Madrigal! Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad ¡Alternando con el... ¡Guerrero Azteca! Buenas noches, este es el sabor del guerrero azteca ¡Talquillo Hidalgo! ¡Cansaditos, ronquitos, pero aquí estamos! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! Porque no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño Preventa de boletos en la tienda Viconza Y en Carros de Sonido Preventa, 150 pesos Taquilla, un poco más